¡Suscríbete! 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 Pero fíjate, es bien interesante eso que dices porque durante mucho tiempo se pensó que la única literatura que debía haber para niños tenía que ser formativa, que todos los libros para niños tenían que contribuir a educarlos, a darles o conocimientos solo de lectoescritura o valores morales, ¿no? Y la verdad es que chafa. Y Roald Dahl fue un autor que desde el principio se opuso a eso. No sé si se habrá opuesto activamente, o sea, si habrá dicho yo no lo voy a hacer, pero de que no lo hizo y de que empezó a escribir textos completamente distintos, divertidos y sobre todo muy irreverentes, que es de lo que vamos a platicar ahorita, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo hizo. Tanto que muchos papás y muchos maestros y muchos adultos que se consideran a sí mismos autoridades le tienen mucho enojo, no lo pueden ni ver, ¿sí? Todavía hoy en la mañana salió, bueno, justamente respecto del centenario de Roald Dahl, un artículo en el sitio de la BBC que era el lado oscuro de Roald Dahl y todas las cosas horribles de su carácter y todas las cosas feas que había dicho en vida. Ah, ¿y a poco? Sí, sí, sí. Y parte de un experto o experta, no recuerdo, entrevistado, concluía en que era moral y estéticamente negativo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Entonces, pues sí, es un autor muy irreverente, un autor que no le interesa jamás tratar de difundir, digamos, valores adecuados o lecciones dentro de sus textos y que tiene, entre otros, un título que justamente nos mencionaban hace un instante, cuentos en verso para niños perversos, ¿no? Que uno pensaría que es todo lo contrario de lo apropiado para un autor infantil, o muchas personas lo consideran así, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que nos encontramos en un libro de Roald Dahl que causa tanto escozor? Pues miren, fíjense, en muchos libros para niños, para adolescentes, hay una figura adulta que es como el pilar, el elemento de control, la voz de la razón. Los niños no pueden resolver solos un problema, sino que acuden a la maestra, o la nana, o el mago, o esta figura adulta que les enseña cómo resolver las cosas. Y es una figura respetable. En las historias de Roald Dahl, los adultos son ridículos, son tontos, son malévolos cuando tienen que serlo. Y está bien, ¿no? Creo yo que no es necesario que haya, que Roald Dahl demostró que no es necesario que en las obras para niños haya un adulto que lo sabe todo, que tiene todas las respuestas, que puede guiar a los niños a hacer las cosas como deben ser. Y que además las cosas pueden salir distintas a como deben ser, y que eso no significa que estén mal. Nos recomiendan, nos comentan que han leído Matilda, que es un buen ejemplo. Matilda, que es otro de los libros famosos de Roald Dahl. Hecho película como varias de sus obras importantes, ¿no? Como Charlie y la fábrica de chocolate. Ay, que se me gusta mucho. Que ha sido hecha película dos veces, de hecho, ¿no? Este, como también Matilda, James y el dorado gigante. Ahorita está en cines el gigante Bonachón. El gigante Bonachón. Sí, bueno, no sé exactamente cómo lo pusieron, el gran gigante vistoso. ¿No? Una película de Spielberg. El gran gigante Bonachón, nos dicen. Muchas gracias. Hay que verlo. Yo no la he visto, me tengo mucha curiosidad. No la hemos visto. Porque además el actor que hace, digamos, la captura de movimiento del gigante, porque todo es un personaje digital, es un gran actor inglés, es Mark Rylance, que es un actor principalmente de teatro. Ah, no sabía. Lo conocimos, tú te acordarás, en la película esta de los hermanos Cuey del Instituto Benjamenta. ¿El quién es? Jacob. ¿A poco? Sí, sí lo conocimos. Y nos recomiendan Los Cretinos. Los Cretinos, que es otro libro de Roald Dahl. ¿Cómo no? Sí, bueno, pero él es Mark Rylance, es ahora el gigante. Ah, pues hay que ir a verla. ¿Cuándo vamos? Pues en cuanto se pueda. No nos la vayan a quitar, porque parece que no ha tenido tanto éxito. ¿A poco? En taquilla, sí, desgraciadamente. En el año de Donald Trump, pasan cosas muy raras en el cine. Y en todos lados. Sí, sí, sí. Qué horror, qué triste. Pero bueno. ¿Qué más nos cuentas de Roald Dahl? Yo en esta ocasión te observo. Porque tú sabes más del asunto. No están ustedes para saberlo, pero ya deja de ser caras. Estoy echando flores. Gracias. En el sitio de la revista Letras Libres, hoy, hoy que es la celebración del centenario de Roald Dahl, aparece un artículo que es de hecho una conversación acá entre Raquel y Elisa Corona, que es una escritora especializada, interesada también en la literatura infantil y juvenil, donde las dos platican acerca de Roald Dahl y justamente de estas cuestiones por las cuales es un autor, digamos, a la vez que muy querido, polémico, ¿no? Por esta negativa que tiene su obra, pues a ser aleccionadora, a ser, digamos, bondadosa, a ser también, digamos, condescendiente con los niños. Creo que eso es importante también. Hay una parte del carácter, al menos de lo que proyecta Roald Dahl en su obra, que es de alguna manera, pues también infantil, ¿no? Como de un niño, pero de un niño díscolo y malogra, de esos que le pegan a la gente. Es que esa es otra cosa que creo yo que no debemos perder de vista. La idea de que la infancia es una etapa dorada, donde uno se porta naturalmente bien, está chafa. O sea, la inocencia no es nada más lo bonito. También hay inocencia en el niño que despansurra un juguete o peor aún algún animalito, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté bien despansurrar animalitos, por supuesto que no. No despansurren animalitos. Pero sí, sí la infancia tiene estas posibilidades y Roald Dahl supo entender esas posibilidades. Entonces, hace rato estábamos con una querida amiga, Karen Chasek, también autora de algunos libros para niños que les recomendamos mucho. Busquen a Karen Chasek. Ahorita está por salir su novela, No para niños. Caer es una forma de volar, que se ve muy bien. Sí, sí, sí. Se las recomendamos mucho a Karen. Pero bueno, estábamos con Karen, platicábamos justo de Roald Dahl. Y yo comentaba que de Charlie y la fábrica de chocolates me parece que en realidad es como si fueran dos historias o dos novelas en un solo libro. La primera parte, toda esta cuestión de buscar el boleto dorado para poder ir a la fábrica de Willy Wonka, es una historia que a mi parecer se burla de todas esas historias de estilo Charles Dickens de la infancia miserable y la tristeza y la pobreza extrema, ¿no? Lo lleva a niveles ridículos. Los cuatro abuelos duermen en una misma cama, ¿no? Te mueres de risa. Es muy una parodia o una burla muy sabrosa. Y toda esta parte donde juntan el dinero para comprarle a Charlie su chocolate y que lo abre despacito, despacito y no se saca el premio. Es, contraviene todo lo que esperábamos porque se burla del melodrama, de las reglas básicas del melodrama y de toda esta cuestión de que al que se porta bien le tiene que ir exactamente bien a la primera, ¿no? Sin embargo, si Charlie no se saca el billete dorado, se acaba la historia, entonces finalmente obtiene su billete dorado. Y pasamos a una segunda parte del libro que es otra cosa. Es una historia de aventuras, de descubrimiento, de un lugar mágico. Casi onda exploradores, así, onda quatermine, ¿no? Viaja al centro de la tierra. Sí, claro. Porque además es un lugar como medio subterráneo, medio misterioso. Y los Zumpalumpas que son, que fueron otro motivo de problema ahí para Don Roald Dahl. Claro, porque en una primera versión se decía que eran como pigmeos, ¿no? Y después lo modificó para, para no ofender por ese lado. Que eso es, ahorita quiero hablar también de eso, pero, pero ahorita. Entonces, ahorita de entrada nada más que yo me acuerdo la primera vez que lo leí cuando se suben al, al vaporecto que va por el río de chocolate, ¿no? Era así, del tipo de cosas que te emocionan, que te hubiera gustado inventar tú o que te gustaría ir a conocer tú el lugar, ¿no? A arrancar las brisnas de, de pasto que saben a menta. No, 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 es una chulada. Y ya es otra historia. Y en esa segunda parte de la historia, el gran problema es que Willy Wonka es un poco un niño que no ve por qué tiene que aleccionar a los otros en un plan amable, ¿no? Y al final uno no sabe si los personajes que sufren algún cambio van a volver a la normalidad o más bien creo que... Creo que no. Creo que no. Sabes bien que no van a volver a la normalidad, que van a tener que aprender a vivir con el color morado, o con la estatura de dos metros, y es muy divertido eso. Nos dicen que la versión de Alfaguara tiene el dibujo de los Zumpa Lumpas como pigmeoso. Ah, pues mira, sí. Originalmente, como decíamos, así fue hecho. Hola, Colón. Luego, hubo un montón de críticas, de hecho hubo censura en contra de Roald Dahl, en contra de Charlie y la fábrica de chocolates, justamente por la cuestión de los Zumpa Lumpas. Y él muy sensatamente decidió que el que fueran negros y de una tribu africana o que fueran anaranjados o morados o amarillos los Zumpa Lumpas no cambiaba nada la historia y entonces no tuvo problema en ceder por ese lado para evitarse el conflicto que se estaba dando. Y eso me parece muy sensato de su parte y que un poco contraviene la idea de que era un autor desagradable, intransigente e inesio, ¿no? Yo creo que sabía pelear por lo que le interesaba contar en su obra y que sabía ceder en los momentos en que no era trascendente para la obra El Punto. No era escandalizar por escandalizar, creo yo. ¿Cómo veis? Sí, yo creo que sí. Nos preguntan si recomendamos a Roald Dahl para un niño de seis años. Pues yo creo que sí, yo sí lo recomendaría. Ahora, los niños de seis años todavía leen despacito, tienen que ir armando las palabras. Entonces mi consejo que les he dado en otras ocasiones y que soy bien necia con eso es, leanles ustedes al niño de seis años, no lo dejen con el libro en la mano y ahí enciérrate a leer mientras yo hago otra cosa. Yo creo que es muy bueno que uno lea con ellos, que les leamos en voz alta, que les enseñemos la entonación, que nos emocionemos con ellos, que si hay alguna palabra que sabemos que no la van a conocer, que se la cambiemos por otra que sí o que se la vayamos explicando con el contexto. Yo creo que eso vuelve más rica la lectura independientemente del texto. Pero sí, claro que sí, además a los niños de seis años, de ocho años, de doce años, de diecisiete años, les encanta ver historias donde no ganan los adultos. Entonces es muy saludable, ¿no? No quiere decir que porque le leas una cosa así a un niño de seis años se va a volver punk y se va a ir a... Eso no es cierto, ¿no? Sí, nos preguntan que si hubo influencia de Roald Dahl en Hitchcock. ¿Será? ¿Tú qué opinas? Yo de eso no sé. Yo lo que sé es que Roald Dahl llegó a escribir algunos guiones, por ejemplo, para el famoso programa de televisión de Alfred Hitchcock. O sea, quizá sea eso, pues. O sea, algunas historias de Dahl o adaptadas por Dahl se transmitieron en televisión dentro de esta serie donde Hitchcock, pues en realidad no escribía ni dirigía, más bien presentaba. ¿Ah, él no hacía nada? Alguno por ahí lo debe haber dirigido, pero básicamente era el presentador. ¡Ay, mira! Yo no sabía eso. Anoto, anoto entre paréntesis, el equipo de realización del programa de Alfred Hitchcock presenta fue el que Hitchcock reclutó para realizar la película de psicosis. ¿Ah, en serio? Sí. Ah, por eso hay cosas de blog en el programa de... ¿De blog? ¿No hay? ¿Blog? ¿Bloch? Ah, de Robert Bloch, sí, claro. Bueno, es que dijiste blog, yo dije, no, eso lo he inventado mucho después. No, blog. Es que lo pronuncié en yiddish. Blog. En yiddish, dice. Bueno. Está aprendiendo yiddish. Está aprendiendo yiddish. Al rato, pregúntenle. Les puedo contar algo muy interesante que estoy aprendiendo. Pero primero vamos a acabar con el asunto este de... Ah, entonces estamos hablando de Roald Dahl y un poquito de Hitchcock. Luego otro día platicamos más ampliamente de Hitchcock, que es gran tema de conversación. Me parece... Sí, hay que hablar de Hitchcock. Hay que hacer uno de Hitchcock. Pero luego, Dahl. ¿Qué? Pues yo ya hablé un montón de Dahl, te toco. No, yo, yo, ¿qué? Eh... Bueno, eh, eh... Respondí esta pregunta sobre, sobre Dahl, que digo, era guionista, fue guionista de varias películas y, este... adaptador, pues, probablemente de, de algunas historias incluso ajenas, ¿no? Que aparecieron como guiones de cine o de televisión. Bueno, de hecho, él es el guionista, déjenme les digo, de Chitty Chitty Bang Bang. ¡Ay, en serio! Sí. Esa película me gusta mucho. Es con, con... Dick Van Dyke. Sí. Chitty Chitty Bang Bang, Chitty Chitty Bang Bang. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Sí. No sabía, fíjate. Sí, sí, sí. Vean esa película, es de las de Disney, pero es... Bonita, es... Divertida. ¿Qué más? Ganó un Oscar, nos dicen. Sí, efectivamente. ¿Quién? ¿La película o Dick Van Dyke? Que, además, Dick Van Dyke es el que sale en Mary Poppins como... Claro. ...Bert, el desoyenador. ¿Qué libros recomiendan para los niños, para los no tan niños? Pues, depende de qué edad consideremos no tan niños, ¿eh? Este... Pero yo creo que más que la edad hay que considerar, eh, tanto la habilidad lectora, o sea, si tienes a un chavito de 10 años que es súper fan de leer y que no le tiene miedo a los libros gordos y sin ilustraciones, estás en una situación bien distinta a que si tienes un chavo de 17 años... Que nunca le ha leído nada. Que nunca le ha leído nada. Entonces, sí, sí, más que... Yo recomiendo mucho que pensemos en la edad, la capacidad lectora y los temas de interés, como para tratar de armarle una recomendación a la medida al niño en cuestión o al adolescente en cuestión. Bueno, tenemos en este... Bueno, en las transmisiones que hacemos, un canalito de YouTube. Yo una vez aprovecho para pasarles la dirección. Pon el súper. Nuestro avanzado súper, con el cual se ven letras en esta pantalla. Vean qué avanzada tecnología. ¡Oh! En este canal, además de que se archivan las transmisiones de Periscope que hacemos aquí, hacemos una cosa que se llaman listas rápidas, breves videos en los cuales hacemos listas de cinco cosas, cinco recomendaciones de obras, cinco textos que nos interesan, en fin. Una serie de listas en las cuales ya habíamos prometido hacer una serie de recomendaciones de libros para niños de diferentes edades. Entonces, estén pendientes porque en las próximas semanas estaremos sacando esas recomendaciones Bueno, para que las tengan y para que consideren lo que decía Raquel. No es nada más la cuestión de la edad, es la cuestión de la costumbre lectora. Y hay que recordar también, creo yo, esto que decías hace un rato, a los niños, a quienes empiezan a leer, pues hay que acompañarlos, no hay que dejarlos solos, porque se requiere como ese esfuerzo para irse adentrando. Bueno, volviendo a Adal, les voy a confesar que yo me tardé en leer Charlie y la fábrica de chocolates, porque aunque me habían regalado el libro cuando era yo más o menos morrita, me parecía que tenía demasiadas letras y muy pocas ilustraciones. Me enojó mucho eso de que solamente al principio de cada capítulo tenía como una viñetita, la edición que me dieron a mí. ¿Tú querías más ilustraciones? Pues yo todavía estaba en una edad en que me gustaban los libros profusamente ilustrados y con menos letras. Entonces, y me lo dieron y me lo dejaron, entonces se quedó en el librero un montón de tiempo, hasta que un día ya no tenía nada más que leer, que me pasaba con cierta frecuencia, y lo tomé y guau, y pensé, si me hubieran dicho que me iba a encontrar con esta parte de la voy de nuevo porque soy muy golosa, el pasto de menta y todo esto, pues habría estado más interesada en leerlo antes. Nos dicen que Roald Dahl se inspiró en el hecho de que una escuela, de que estaba en una escuela a cuyo lado había una fábrica que regalaban chocolates, efectivamente, y él soñaba, como nos dicen, con hacer un chocolate especial, eso es parte de la inspiración. Veo, como todos los escritores, tomaba un poco de todos lados. Oye, y eso está muy padre también porque ya ven que hemos platicado muchas veces de esta cuestión de tienes que escribir de lo que conoces. Entonces, alguien un poquito miope, como yo, bueno, miope de la otra miopía, diría que Charlie y la fábrica de chocolates es un sinsentido. ¿Qué ideas? Una fábrica que por dentro tiene ríos de chocolate y todo esto. Eso no existe, dirían. Esa es la imaginación de Dahl, pero sí se basó en algo que conocía. Conocía la curiosidad de estar junto a una fábrica de chocolate, ¿no? Conocía, y además seguramente también conocía, pues, el deseo de encontrar, la fortuna y la frustración de no vivir necesariamente en las condiciones en las que hubiera querido vivir. O sea, que son experiencias humanas que todos llegamos a tener y que, por supuesto, son también, pues, el motor o el combustible para inventar toda clase de obras literarias, ¿no? Están muy bien las obras que son documentales, que son como fotografías o como espejos puestos delante del mundo, como decía algún personaje de la obra de Hamlet, de William Shakespeare, pero también lo que ocurre en el interior de nuestra cabeza, nuestra imaginación, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestras pesadillas, pues, también son parte de la realidad, parte de los procesos reales de nuestra mente, ¿no? Aunque no se puedan ver. Claro. Y de ellos, pues, se manifiestan también, pues, algunas obras de la literatura. Así es. Sí, sí, estoy de acuerdo. Gracias. Ay, ya no sé. Es muy curioso, yo no sé qué pensarás tú, yo apenas he visto noticias acerca de Roald Dahl en los periódicos, ¿no? Hay, por supuesto, información en internet, este, muchos recordatorios, pero así, digamos, hacerlo tan público como se han hecho otros centenarios, pues, ¿no? Y me parece que es un poco injusto, ¿no? Sí, yo he visto, me dio mucho gusto ver que en Facebook, este, del viernes para acá, ha habido muchas notas y que muchos programas que se dedican a la literatura infantil lo están... Mencionando. Mencionando y tomando en cuenta. Qué bueno. Porque, pues, sí, son un montón de películas y un montón de historias que están basadas en la imaginación de Dahl. Creo que eso está súper bien, que hay concursos de dibujo. Ah, mira, qué interesante. Creo que eso está muy bien. Nos dicen, de niños, cuando no sabemos algo, tratamos de explicarlo con fantasías. Y de adultos también. Sí, de hecho. Y de adultos también, este, porque estamos en muchas ocasiones, pues, desvalidos ante aquello que está más allá de nuestra experiencia y por eso nos inventamos explicaciones o buscamos las explicaciones ya hechas por alguien más para agarrarnos de ellas y encontrar un poco de sentido, de consuelo. Y, pensándolo así, la fábrica de Willy Wonka no está tan lejos de los laboratorios de CSI Las Vegas, ¿eh? Bueno, si fuéramos a un verdadero laboratorio forense, ni trabajan tan rápido, ni tienen tanto presupuesto. Ni están iluminados como antro de lujo tampoco. O James Bond, que es otra, una fantasía para adultos, ¿no? Que realmente, pues, no. Una fantasía de poder, una fantasía de seducción, ¿no? Y de alta tecnología. Y de alta tecnología, pero no es menos una fantasía. Entonces, pues, toda la vida seguimos usando la fantasía para explicarnos lo que no conocemos, pero como que en ciertas situaciones la fantasía de la gente se empobrece. Y a lo mejor lo que nos hace falta es reconectar con esa fantasía más viva, más desenfrenada, que es lo que hace Roald Dahl en sus historias. Sí, eso es cierto. Algo que se suele decir con frecuencia, y es verdad, es que la educación que uno recibe, pues, desde la infancia hasta la edad adulta es una que va poco a poco constriñendo, como limitando nuestras posibilidades de la imaginación para hacer más bien que aceptemos las cosas como son y que nos integremos como a cierta sociedad o a cierto aparato productivo, ¿no? Pero lo cierto es que la literatura necesita, por el contrario, pues, ocuparse de la insuficiencia, de lo excepcional, de aquello que no está dentro de los moldes y dentro de las normas. Y para eso hace falta recuperar esa imaginación que muchas veces se encuentra en estado más puro, efectivamente, en la infancia, y que autores como Roald Dahl, como Maurice Sendak, como muchos otros de los grandes de la literatura infantil y juvenil, pues, recuperan para nosotros. Alguien nos comenta de los gremlins, que de hecho creo que es el primer libro de Dahl, es del cuarenta y tres, pero yo no lo he leído. No estoy seguro de que sea, digamos, la misma historia de la que se cuenta en las películas del mismo título. Creo que no. Creo que no. Pero... Luego de ese vino, digo, James y el durazno gigante, que es como... Pero fue hasta los sesentas. Ajá. Entonces, pero me gustaría mucho leerlo. ¿Saben si está publicado en español? Yo creo que debe estar, ¿no? ¿Quién lo tendrá? Eh, creo que todo Dahl tiene Alfaguara. O lo que sea ahora Alfaguara, yo no sé. ¿Lo que leo? No sé. No. No sé, no tengo idea. Bueno, si saben dónde está ahí, avísenme, porque... Sí, Charlie, los dos de Charlie, Charlie y la fábrica de chocolates y Charlie y el... Y el gran ascensor de cristal. Ese, están en Alfaguara. Ajá. Y están ilustrados muy bonito ahora, no como en mi... No como en mi tiempo. Te aprovechas porque traes collarín. Traigo collarín, sí. ¿Qué más, Alberto? Nos dicen que no se consigue. ¿En serio no se consigue? Ay, qué lástima. Pues tendremos que conseguir, que buscarlo, aunque sea en una biblioteca. Ah, ¿qué creyeron? Bueno, para eso son las bibliotecas, claro. Este, fíjate, también otra cosa que decía el artículo de la BBC, que comentaba yo hace rato, era que otro de los libros de Roald Dales, de las brujas, incluye una incitación, perdón, al suicidio. Ay, Dios. Porque, les voy a contar el final, al contrario de lo que sucede en la película de Nicholas Roy, que es bastante famosa con la actuación de Angélica Houston, en la versión original de las brujas en la novela, el protagonista, que es un niño convertido en ratón, no vuelve a su forma humana. Se queda ratón. Se queda ratón con su abuelita. Pero los dos se consuelan con la idea, pues, de que los dos van a vivir más o menos lo mismo, porque los ratones viven menos que los humanos, y entonces el niño no se tendrá que quedar solo, ni la abuela tendrá que preocuparse de nada. Entonces, la persona que estaba entrevistada en este artículo que decía, le parecía que era una cosa horrible el que un niño quisiera no vivir más, ¿no? Y de eso llegaba a esa conclusión, que a mí me parece muy aventurada. Y además, incluso aunque tuviera, digamos, que obviamente tiene esta connotación, pues, de preferir la compañía de la persona amada que seguir sin ella, eso es evidente, ¿no? No creo yo que sea necesariamente una incitación o una invitación al suicidio. Y a mí me parece que eso es, por una parte, subestimar el criterio de los lectores jóvenes, ¿no? Creer que inmediatamente van a deducir o van a inferir únicamente lo más obvio de la obra, y además que se van a dejar a llevar por ello, así, sin reflexionar. Eso me parece que es absurdo y que es un ejemplo de esa típica falta de respeto que los adultos solemos tener con los niños y con las obras para niños. Sí, ahí hay un problema, ¿no? Con cómo los críticos leen, cómo algunos críticos leen las obras para niños, buscando siempre a fuerza la moraleja que al final los personajes se puedan integrar al mundo tal como es, que es un poco lo que platicabas hace rato, ¿no? Que se conformen con la realidad, que muchas obras de ese tipo son como para domar niños, ¿no? Para entretenerlos, ¿no? Para incitarlos a imaginar. Sí. Y eso está bien chafo. Sí, eso está muy chafo. Sí, es un muy triste caso. Pero Dal... No, ¿qué? Tú. No, 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 tú, por favor. No, que nos dicen que se está reeditando toda la obra de Dal. No, pero había razones o el centenario, sí, yo me imaginaba que sí. Yo hace poco me tocó ver en algún lado, pues, varios ejemplares de, incluso de obras que no son las más famosas, como Los Cretinos, por ejemplo, que estaban recién publicados por Alfaguara. Oye, ¿y tú sabes algo de la obra de Dal para adultos? Yo no lo he leído todavía, pero me han dicho que está muy padre. Yo he leído algunos de sus cuentos. Dal alternó durante algún tiempo su obra para niños con su obra para adultos, y particularmente creo que es famoso un cuento de él que se llama La máquina del sonido. Es un cuento de ciencia ficción, además. ¿A poco? Sí, sí. Es un cuento muy extraño. Yo creo que tiene mucho del humor, que tiene mucho de la imaginación de las obras más famosas de Dal, pero en otro contexto. Los personajes son adultos y tiene que ver, pues, con una invención extraña que recupera, es una máquina que permite saber lo que dicen las cosas. Ajá. Y permite conocer, por ejemplo, los gridos de dolor del árbol cuando lo cortan. Ah. Y cosas por el estilo. Es otro tono, es otra cosa. Nos dicen, hay una novela que se llama Jamás digas nunca, mira, esa nada conozco. No, ni yo. Pues, vamos a tener que buscar. Sí, bueno, como siempre pasa, los autores importantes tienen un puñado de obras, ¿no?, que son las conocidas, pero alrededor muchas otras. Nos dice Roberto Coria. Roberto, hola. Hola. Que La máquina del sonido es escalofriante, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es un cuentazo. Sí. Ah, pues, lo tenemos aquí en la casa. Por ahí, aquí debe estar en algún lado. Ah, bueno, luego me lo pasas. Sí. Yo lo leí por primera vez, curiosamente, en una antología de ciencia ficción, de, bueno, de tantas que se compilaban allá por el siglo XX. ¿Te acuerdas del siglo XX? No. No. ¿Qué más? ¿Qué nos dicen ustedes? ¿Ustedes han leído a Roald Dahl? ¿Han tenido alguna experiencia con su obra? ¿Les ha gustado? ¿Les ha disgustado? ¿Se los han prohibido? ¿Se los han prohibido? Eso pasa. Digo, también, en varias ocasiones, tanto obras de Dahl como de otros autores hemos visto o hemos sabido por diferentes personas que se prohíben, que dicen, jamás te voy a comprar este libro, ¿no? Nos han contado, lo hemos visto. Alguien contaba, pero no me acuerdo quién, si ustedes saben quién fue, recuérdenme quién, que había visto a una mamá con una niña, que la niña estaba aferrada a querer comprar... Fue Dalina. Ah, Dalina. Dalina Flores, nuestra niña. Hola, Dalina, si es que nos estás viendo. Y si no, hola, Dalina, cuando nos veas. Que la niña quería a Matilda y que la mamá le decía, ¡ay no, porque esa niña es horrible! Y se basaba en la película, ¿no? Pero además, ¿de dónde sacaba a la mamá que era horrible? Su cuento Cordero Asado. Cordero Asado, ese no lo he leído. Yo tampoco. Entonces, lo que reflexionaba Dalina, ¿cierto? Era que, pues, que qué onda con esos papás, que cómo ven las historias, cómo les pega el asunto de que haya niños contestones o críticos. Y seguramente muchos de ustedes tendrán historias así, de que cuando uno le corrige al maestro, por ejemplo, decirle, oye, tienes que poner un acento, el maestro se pone como loco y no quiere los niños reclamones. ¿Qué nos dicen? Me han gustado mucho las brujas, tengo 10 años. Qué bueno que te gustó, qué bueno que te animaste a leerlo. Sí, sí, muy buena edad para leerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues ahí está la otra cuestión, ¿qué esperamos de los niños? ¿Qué queremos que sean, no? ¿No? Que nos den la razón en todo, que nos miren como si fuéramos lo máximo los adultos. Hay una cierta tendencia en la actualidad, pues, de muchos padres que no hacen nada por tratar de educar a los niños, a todos les dicen que sí. Pero el otro extremo, o sea, el extremo del maltrato y de la sujeción también es malo, por supuesto. Pues sí. No, y bueno, y decirle que sí a todo tampoco es... No, por eso digo que ese es otro extremo que no está bueno. Ajá. Sí, hay que... De ahí salen los mil reyes y eso es... Mucho cuidado, ¿no? Sí. Fea gente. Ay, ya me dio miedo. No tengas miedo. Bueno, no tendré miedo. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué dijo? Bueno. Ay. ¿Estás bien? Estoy un poquito dolorida. Yo sugeriría que ya no... Nos dice Eliseth que la película preferida basada en Dahl es El fantástico Señor Zorro, que es un peliculón. Ay, sí. ¡Qué bonita película! Y además de Wes Anderson. Sí, sí. ¿No? Que es un gran director. Si no la conocen, véanla y vean la filmografía de Wes Anderson, que es un gran director. Que incita al suicidio en los Tannenbaum. Sí, bueno, y que incita a deslizarse por las colinas de Badas de Europa en el Gran Hotel Budapest, ¿no? ¡Qué gente! Nos dice Ya Busqué y la historia de adultos se llama Hombre del Sur. Bueno, otra más que hay que buscar. Yo creo que entonces vamos a terminar para que Raquel se pueda todavía seguir reponiendo de su cuellito. Les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Ojalá que se animen a vernos la próxima semana. También asómense al canal de YouTube para ver nuestras listitas rápidas. Sí, sí. Cuéntenos, sigan platicándonos cuáles son sus obras de Roald Dahl favoritas. Si no por acá, pues en YouTube se pueden poner los comentarios. En las redes sociales o en YouTube. Cuéntenos qué opinan. Y pues aquí nos estaremos viendo. La próxima semana estaremos conversando. Te preguntan que cómo estás. Pues estoy bien, excepto, les digo, es una como... Una contractura. Una contractura que no sabemos muy bien por qué, pero pues, ahí voy. ¡Ay, Paco! Gracias. Feliz cumpleaños nos dice desde Italia. Muchas gracias, gracias. Muchas felicidades, Alberto, por su cumpleaños. Gracias para los que nos feliciten. Este, ¡Morris, anda! ¡Ay! Allá está el gatito Morris. A ver, acuérdenme. Aguérdenme un segundo. Abrazos, Roberto. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Raquel, Víctor, gracias. Raquel está en este momento yendo a traerles al gato Morris. ¡Ay! Muchas gracias a quien le guste mi cuento sobre la niña que se va a Rusia. Se ha perdido una niña. ¡Ay, 50! Aquí tienen ustedes al gatito Morris. Lo desperté para que viniera a saludarlos. Saluda a Morris. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se quiere escapar. ¡Ay, Morris, quédate aquí! ¡No! ¡Lo atrapaste! A ver, Morris, baila para nuestros amigos. ¡Ay, pobrecito gato! No quiere. Le tiene miedo a la cámara. Le tiene miedo a la cámara. Bueno, en fin. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Nos vemos la próxima. Que les vaya muy bien. Adiós.